a la sequía que se ha registrado en los últimos días, la generación de agua potable que abastece a los acueductos del Gran Santo Domingo ha disminuido de 394 millones de galones diarios a 360 millones, lo que podría afectar la distribución del líquido en diferentes sectores de la capital, así lo informó la CAS. Mientras tanto, en algunos sectores ya se siente la escasez. Residentes, por ejemplo, del Almirante en Santo Domingo Este, se quejan porque el agua llega salobre. El Vizcastro no tiene más. Los sectores que podrían resultar más afectados serían los de Santo Domingo Oeste. Por esta razón, el director de la CAS, Alejandro Montaz, llamó a los ciudadanos a economizar el líquido. Y el caudal ha bajado a 360 millones de galones diarios. Sigue bajando, lo estamos administrando, esperemos a ver qué va a pasar porque realmente nosotros hemos estado administrando la escasez. Montaz explicó que ante esta situación se están tomando medidas preventivas con la construcción de 70 pozos en los lugares más sensibles. Porque es en la parte prácticamente de Santo Domingo Oeste y algunas partes sensibles de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. Aquí en el distrito nosotros garantizamos con Valdecia el servicio de agua potable sin ningún tipo de problema. Mientras tanto, en el barrio Estancia Nueva del sector El Almirante en Santo Domingo Oeste afirman que en los últimos 30 días el agua potable contiene alto nivel de salinidad. El agua está que a uno le da miedo echársela de tanta sal que tiene. Yo creo que eso debe de mejorarlo porque eso le puede traer una enfermedad a la piel y la enfermedad de la piel es muy fuerte. Y también a veces llega con algunos residuos de material desconocido, con mal olor también algunas veces. De su lado, el vocero del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo, Fidel Sánchez, dijo vía telefónica a Noticias S&N que esa situación se produce por el agua del mar que se filtra en el acueducto oriental por el bajo caudal del río Sama. Alejandro Montaz dijo que sus esperanzas están centradas en que en los próximos días se produzcan aguaceros importantes para que el suministro de agua potable retorne a la normalidad. El Vizcastro Noticias S&N. Cuatro viviendas resultaron quemadas por un incendio registrado la noche de este lunes en el barrio Puerto Rico de Arroyo Hondo, donde el cuerpo de bomberos de la capital sofocó las llamas y vecinos reportaron que un niño resultó herido. Según el informe preliminar, el incendio se originó en un taller de banistería y de ahí se propagó hacia las viviendas. El tercero había un jovencito, lo que trabaja conmigo, él tiene más o menos cuatro años y pico conmigo. Cuando de repente él se tira y cae encima de una mesa, él estaba quemado, el poloche cogiendo fuego. De repente se incendió la casa del vecino al lado y ahí se prendió todo, ya usted sabe. ¿A usted se le quemó todo en su casa? Mayormente sí. Nosotros estamos en la fase de extinción ahora mismo. Al momento de llegar verificamos que el segundo piso y el tercero estaban totalmente incendiados, por lo que procedimos a pedir más unidades de apoyo, específicamente cuatro unidades más, aparte de la mía. En las próximas horas, el cuerpo técnico de los bomberos hará el levantamiento de rigor para determinar las causas del incendio. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, subastará en coordinación con la Dirección de Bienes Nacionales miles de vehículos que permanecen abandonados en el canódromo. La directora de la institución, Claudia Francesca de los Santos, detalló que de los 13.000 automóviles que estaban retenidos por las autoridades desde noviembre, solo el 10% fue retirado por sus dueños al término del plazo. Nosotros como República Dominicana y al igual que la Organización Mundial de la Salud, quisiéramos que se inscribieran la mayor cantidad de participantes con la experiencia y el conocimiento de lo que es una inspección técnica vehicular, pero en el mundo, a nivel mundial, no son muchas las compañías. La funcionaria aclaró que muchos de esos vehículos ya están convertidos en chatarra. Supongo que esos no los compre nadie. En Tu Dinero esta noche, la Comisión de Energía del Partido Fuerza del Pueblo se opuso este lunes rotundamente a la venta del 49% de las acciones de la termoeléctrica de Punta Catalina por considerar que no ha habido transparencia en el proyecto y que el costo de la venta es muy bajo. Entendemos que no hay necesidad de vender una planta rentable que le va a dar beneficios al Estado Dominicano y que lo que debiera hacerse es concesionar la operación y el mantenimiento, manteniendo la propiedad y los beneficios en manos del pueblo dominicano. Recomendó a la presente administración dejar sobre la mesa estas transacciones financieras para que sean ejecutadas por las autoridades elegidas en las próximas elecciones. Entre tanto, la Comisión Nacional de Energía se reunió con representantes de la empresa de transmisión eléctrica dominicana y agentes del sector energético que tienen proyectos en el sur y en la línea noroeste para analizar alternativas para inyectar más energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Viendo cuáles son las opciones que tenemos para ampliación de esta red de transmisión de manera que podamos tener una mayor cantidad de energía en el CEDI y que esto pueda ser significativo. Ángel Canó, director ejecutivo de la Comisión, explicó que privilegian a la generación de energía renovable y también a gas natural. Para este martes una vaguada generará nublados acompañados de aguaceros focalizados, aisladas, tronadas y ráfagas de viento sobre algunas provincias en el noreste, sureste, incluido el Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. Las temperaturas se mantendrán frescas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana y ligeramente calurosas en horas de la tarde, especialmente en zonas urbanas.